¿De dónde sos? ¿Qué dan por vos? Siempre creerse un haz, solo lo mejor ¿Qué podés dar? ¿Realmente dar? Que esté en tu corazón y no en aparentar Siento ganas de salir sin ver más Tanta gente y el desierto Resulta que otro día más Rompiendo todo y olvidando Resulta que otro día más Y estamos comenzando este programa en el cual seguimos conversando con los candidatos Ya estamos en tiempos netamente preelectorales Y bueno, este recorrido que fuimos haciendo a lo largo del tiempo Mostrándote las distintas personas integrantes de las listas Las personas contándote cómo se forma una junta electoral Cómo está conformada en el caso de Villa Rosario Te fuimos anticipando cosas que tenían que ver con las PASO Con las elecciones generales, con las elecciones provinciales Y bueno, nos fuimos desarrollando hasta llegar a esta Nuestras elecciones locales Las elecciones en Villa Rosario que serán el próximo 5 de julio Habíamos hecho el sorteo Lo recuerdo nuevamente por las dudas En ese orden de sorteo Nos van a visitar los candidatos intendentes Y hoy con nosotros, siguiendo con este proceso y el orden Hoy se encuentra con nosotros el candidato a intendente por Villa Rosario Carlos Rodríguez por el partido Córdoba Podemos Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Javier Muy bien, muy bien Gracias a Dios, muy bien Contento, feliz Y contento de estar aquí charlando contigo Un placer En esta oportunidad de temas distintos A los que hemos sabido conversar en otros momentos Pero distintos, tal vez por el entorno Pero no distintos en cuanto al tema Creo que cuando hemos mantenido charlas Han sido en cuanto a lo humano En cuanto a lo personal Y quiero eso, Carlos Quiero ver si podemos lograr Separarnos un poquito de la plataforma De la vorágine, de la campaña Y mostrar a la persona Bien Recordarle a quienes te conocen quién es Carlos Rodríguez Y mostrarles a quienes no Quién es Carlos Rodríguez ¿Por qué digo esto? Estas elecciones obligan a Tal vez a niños de 16 años Digo niños Porque no sé si puedo decirle Del todo adolescentes O adultos de 16 Pero bueno Aquellos que salíamos en aquella época Conocemos a Carlos Rodríguez Y sabemos quién es Pero para el que tiene 16, 17 Que tiene que votar ¿Quién es Carlos Rodríguez? Bueno, Carlos Rodríguez es Un empresario Comerciante De Villa del Rosario Esposo Papá De 7 hijos Un maestro mayor de obras Que vino a la zona Hace ya muchos años En el año 1979 Y aquí estamos Trabajando Llevando adelante Mi empresa Llevando adelante Mi familia Y ahora Liderando este grupo Con mucho orgullo Y mucha satisfacción En una instancia Distinta Una instancia Diferente Pero que siempre Me ha gustado Y en la que Tenemos Muchas cosas Para ofrecer Y para dar A nuestra Hermosa ciudad De Villa del Rosario Carlos Vos sos Una persona Muy emprendedora Con mucha fuerza Digo por conocerlo Previamente Ahora ¿Qué pasa Por la cabeza A la hora de decir Voy por la intendencia? Bueno Es Es muy sencilla La pregunta Y es muy amplia La respuesta La respuesta Sí Sinceramente Son muchas Las Inquietudes Que se presentan A la hora De tomar la decisión Fundamentalmente Por el hecho De Uno tiene Sus negocios Su familia Las Opiniones De 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 tu esposa De tus hijos De la gente Que te quiere bien Las opiniones Encontradas De personas Que creen Que la política Es Cochina O sucia Las personas Que te alientan Y te felicitan Y te agradecen Por participar Entonces En medio De toda esta Ensalada rusa De las ideas De la gente Vos tenés que tomar Tu propia decisión Y para eso Tenés que Hurgar Dentro de tu propio Ser Dentro de tu propia Personalidad Y decir ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están proponiendo esto? ¿Qué tiene Dios preparado para mí? ¿Qué espera Dios de mí en este momento? Y ahí tomar la decisión Conversando con uno mismo Con el yo interior En este caso Son decisiones Tan profundas Tan profundas Tan importantes Que Aunque parezca Egoísta Lo que voy a decir Hay que Hacer como dice El dicho Los de afuera Son de palo Y en este caso Los de afuera Es de uno mismo Son de palo Es uno Conversando con uno Pero esto A ver Digo No es de pronto Abro la puerta Del recinto Y digo Señores No busquen más Yo voy a ser el intendente No, no En absoluto ¿Cómo se llega a ese proceso De ser el candidato Intendente? En este caso En este espacio Que fue muy democrático Incluso dentro del espacio Político Había cinco precandidatos Estos cinco precandidatos Eran los nombres Que Sonaban como posibles Candidatos Y hubo Una Reunión Y un acuerdo Entre los cinco De poner a consideración De la población A través de una encuesta Que hizo La Universidad de Villa María Y El que resultase Favorecido en esa encuesta Iba a ser el que iba A liderar El espacio político Y los otros cuatro A trabajar En pos De lograr El objetivo Así que Así lo hicimos Y así Estamos trabajando Luego Y Luego de esa encuesta Resulté yo A la cabeza Digamos De la encuesta Y el resto De los Precandidatos Hoy Están trabajando Codo a codo Conmigo Y con el resto Del grupo En pos De lograr Este objetivo ¿Y por qué Esta forma Así de De encuesta? Digo porque Hemos ido A lo largo del programa Si ustedes Tal vez Están en campaña A lo largo del programa Hemos ido contando Cómo son los procesos Hemos ido Aclarándole a la gente Todo esto Porque si Si se quiere Antes de empezar El proceso De esta campaña Puntualmente No sabía No se sabía Si las pasos Si de la Soto Iba a la gobernación De nuevo Por la presidencia Que estaba buscando Entonces Hemos ido tratando De aclarar estas cosas Y acá Me encuentro Con una disuntiva ¿Por qué una encuesta Y no una paso Dentro del mismo espacio Político? Bueno Porque se decidió Así En ese momento Fue un acuerdo De los 5 precandidatos Creíamos que Pensamos que era Lo más adecuado Y así lo hicimos No hubo pasos En este caso Sino Y además Por la cercanía De 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 la fecha De las elecciones Que ya Por Decreto Municipal Había sido Determinado Que el día 5 De Julio Iban a ser Las elecciones Correspondientes Y eso no te da Espacio O no te da Mucho tiempo Para de pronto Participar Primero en una Elección Paso Y luego Ir a la general Entonces Hicimos Hicimos una paso Privada Cantada Una paso cantada Por la universidad A eso me refiero ¿No? Que vos vas a ser ganador Digo porque De esta forma está bueno Carlos Esto que traes A modo de comentario De por qué llegar A la candidatura Está bueno Aclarar Las pasos son Primarias Y obligatorias Bien Pero el partido El espacio político Define si va A internas o no Exacto Me parece un buen ejemplo Para aclarar esto No todo partido Que tenga dos candidatos Necesita sí o sí Dirimirlo en un paso Totalmente Esta forma de acuerdo Es válida Si, si Totalmente Bien Y llegado el momento Terminó la encuesta Carlos Rodríguez Tenió los resultados Acá está Sos el candidato ¿Qué pasó en la casa? Cuando llegaste a tu casa Y diste el anuncio No fue fácil No fue fácil Sinceramente no fue fácil Hay temores Por lo que decía recién Al principio Hay opiniones encontradas Con respecto a que La política Es algo No muy No muy limpio O más bien Que la política Es sucia O cochina Como dije Al principio Yo considero Que la política Es extraordinaria Porque gracias A la política Existe la civilización Si no existiese La política Andaríamos todos Con unos bastos De madera grande Matándonos unos A los otros Y comiéndonos Entre nosotros Casi caníbales ¿No? Y esto no pasa Entre los candidatos No sé En Villa del Rosario Una de esas Está muy tranquilo Porque lo he dicho Y lo he hecho público Muchas veces Me parece excelente El espacio democrático Que se está viviendo En Villa del Rosario Los culpo a los tres Y lo dije en vivo Los culpo a los tres De unas fotos juntos Nosotros necesitamos De este lado Desde el lado de la prensa Generar otras cosas Tal vez Pero está buenísimo Eso que han logrado Pero en otros ámbitos ¿No andan en los garrotazos Los políticos? Puede que sí Puede que sí De hecho De hecho que Si existe la política O si existe esta Alternativa De que la sociedad Pueda elegir A su gobernante O a sus gobernantes Por los próximos cuatro años Es porque indudablemente Cada espacio político Tiene una propuesta Y fundamentalmente Una base diferente O una Casi una filosofía distinta ¿Cierto? Si bien Los Estatutos O la base Ideológica De los dos partidos Mayoritarios Son muy similares En la práctica No lo son Entonces Esto es creo yo Lo que diferencia A un modelo Del otro Y Y está bueno Y es sano Que los ciudadanos Podamos Participar E identificarnos O sentirnos Más representados Por uno U otro Espacio político O uno U otro Modelo De política O modelo De país ¿No? Más allá De Por ejemplo Voy a citar Dos Partidos Que no son Nuestros Son norteamericanos Partido republicano Y partido demócrata La diferencia Es mínima Entre un partido Y el otro Y los dos Son partidos De extrema derecha Prácticamente Y bueno Y así tienen A Estados Unidos O sea Es una gran pantalla Un 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 De De guerras Y de armas Arman Arman El problema Y luego te venden Las armas Y Y mucha gente Queda en el camino Y Muchos otros Se engordan Pero Las bases Ideológicas Difieren mucho Del nombre Del partido En este caso De los dos partidos Que acabo de nombrar ¿Cierto? Sí, sí Nosotros Felizmente No tenemos Ese problema Tan agudizado Pero sí Tenemos Distinta Manera De ver Al país Entre Los distintos Partidos Políticos Que Hoy juegan En Argentina Tampoco somos Radicales Y peronistas Únicamente No, no Me parece Después del corte Carlitos Vamos a seguir Conversando ¿Cómo no? Nosotros vamos a la pausa En un ratito más Vamos a seguir Conociendo Al candidato Estamos con Carlos Rodríguez No te vayas Ya seguimos Con Hablemos Mueblería Papa Más de 10 años Brindando calidad Buena atención Y servicio post-venta Mueblería Papa Muebles Colchones Y somiers Sábanas San Martín 1054 Teléfono 424 167 Mueblería Papa 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 MET Gracias Salud, en Villa del Rosario y Zona se dice MET MET Medicina Privada Estás bien protegido Se viene el día, viene el día, viene el día Se viene el cambio con alegría Gestionaremos ante la Nación los fondos para generar loteos que usted podrá pagar en cuotas Pondremos en marcha también el Sistema Solidario Municipal de Vivienda Semilla También vamos a concluir la obra de desagües de nuestra ciudad Incluiremos en el Presupuesto Municipal Anual al Taller de Prevención de Adicciones Carlos Rodríguez, Intendente Lista 520 La educación es un derecho humano fundamental y esencial para poder ejercitar todos los demás derechos Promueve la libertad y nos abre un horizonte sin límites Es por ello que desde Covil Ros y la filial Villa del Rosario del Club San Jorge Mutual y Social Apoyamos año a año a las cooperadoras de todas las instituciones educativas De Rincón, Capilla del Carmen, Villa del Rosario y toda la zona rural Con un aporte anual en dinero por cada uno de los niveles educativos que cada institución posea Así, desde los niveles iniciales hasta los alumnos que cursan estudios secundarios Son alcanzados por nuestro programa de ayudas Que tienen por objetivo colaborar con la enorme tarea de educar Covil Ros y Club San Jorge Mutual y Social Trabajando juntos para toda la sociedad Desde hace 12 años está con vos para lo que necesites Y lo celebra dándote 12 cuotas más 10% de descuento Cordobesa, 12 años cumpliendo con vos ¿Qué voy a hacer desde el primer mes de gestión como gobernador para transformar Córdoba? Voy a eliminar la tasa vial Pondré en marcha el Procrear Córdoba Haremos vivienda en cada municipio y en la capital creando trabajo local Eliminaré la figura del merodeo del código de faltas Y designaré al frente de la policía a un civil especializado en seguridad humana Como lo dije siempre, el primer día voy a derogar la ley 10.078 Para que nuestros jubilados puedan cobrar, al igual que los trabajadores activos, los aumentos correspondientes Lo que está bien va a continuar Pero las leyes que están mal van a cambiar de manera urgente Eduardo Acastelo, Gobernador Cacho, Buenaventura, Vice Roberto Patria, Legislador por el Departamento Río Segundo Casa Benzo, repuestos originales y accesorios del automotor Casa Benzo, en 25 de mayo 427, Villa del Rosario Teléfono 424951 Casa Benzo Es tiempo de compromisos Cada vez que llueve nos inundamos en el centro de la ciudad Después de 40 años construiremos la obra de desagües que solucionará este problema En nuestra gestión los desagües serán prioridad Nadir Mifuri Intendente Villa está para más Para el Día del Padre, Crédit Club lo vuelve a acompañar con una extraordinaria promoción Compre hasta en 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos a la promoción Y aproveche el plan 24.000 cuotas fijas en pesos Válida del 8 de junio al 21 de junio para los siguientes rubros Tienda, artículos deportivos, zapatería, perfumería, artículos del hogar, ópticas Acceda a beneficios exclusivos ¡Feliz Día del Padre con Crédit Club! ¡Feliz Día del Padre con Crédit Club! Crédit Club junto a Covil Rock Plan de Gestión 2015-2019 Pensar una ciudad grande Integración Barrio Amadeo Zapatini, Región Sur Plan de Intervención Integral en el Previo del Ferrocarril Parque Criollo, Espacio para Destrezas Gauchas Museo Rural y la Oficina de Información Turística Área de Paseo, Deporte y Recreación Cuatro nuevos pasajes peatonales Espacio para la Feria de Artesanos Nuevo Sistema de Iluminación y Forestación Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Lo bueno sigue para Villa Ricardo Manera Intendente Roberto Topo Herrera, Legislador Bueno continuamos hablando Tratamos de buscar este espacio de Hablemos Estamos con Carlos Rodríguez, el candidato intendente por Córdoba Podemos Carlos nos contaba recién cómo llegar a la candidatura Ahora, ya decidido, familia de acuerdo o no, pero de acuerdo ¿Cómo se trabaja en campaña? ¿Qué se hace? Se hace mucho Se hace mucho, se trabaja mucho, se piensa mucho, se debate mucho Se comparte, felizmente tenemos un hermoso grupo, gente muy agradable Y con la que da gusto trabajar Y que además me sorprende, todos los días me sorprende Y está bueno, está bueno Se camina mucho, se descansa poco Se anda en la calle, un día como hoy se anda en la calle que está frío Sí, con mucho frío, y cuando uno es friolento como yo Se padece el frío, ¿no? Hoy ha sido un día muy frío Pero bueno, de eso se trata Estamos en invierno, llegó por fin el invierno Y queríamos frío, hoy lo tenemos Hoy lo tenemos Podrían ser las próximas elecciones, tal vez un 2 de febrero Que se son, como para no pasar tantos pibes en la calle Está bien, está todo bien Carlos, uno siempre ve las imágenes Yo siempre lo pregunto desde afuera Uno sabe qué es lo que se habla, qué es lo que hace el candidato Pero uno siempre ve las imágenes El candidato entrando a una casa, hablando con la señora, con la vecina ¿De qué se habla con los vecinos? De las necesidades de la gente ¿Y qué te cuentan en Villa? Bueno, es necesidades de acuerdo a quien sea con el que estás hablando Si de pronto estás hablando con un empresario Te cuenta sus necesidades Que a lo mejor necesita un parque industrial, público y privado Con capacidad para empresas de envergadura, de gran porte Que no lo tenemos hoy Tenemos un hermoso parque industrial Pero sus parcelas no permiten la instalación de una gran empresa Entonces, esa es una necesidad planteada desde un vecino O desde un ciudadano Y de pronto te toca conversar media hora después Con una familia que no tiene baño instalado Que no tienen un inodoro Que no tienen energía eléctrica Que no tienen camas suficientes Para todo el grupo familiar Y que muchas veces se van a dormir con un mate cocido Entonces, de acuerdo a qué ciudadano sea El que estás entrevistando Es la necesidad que vos descubrís ¿Verdad? Hay necesidades que te hacen salir con lágrimas en los ojos O sea, esto es muy fuerte Es muy fuerte, muy movilizador Muy enriquecedor Porque muchas veces creemos que estamos como comunidad En determinado lugar Y la realidad que vemos es otra Las necesidades son muchas Y hay gente que no la está pasando bien Entonces, eso es por ahí lo que más conmueve O lo que más me conmueve a mí Carlos, y estas cuestiones que te plantea el vecino O el empresario O cualquiera de las dos, en realidad son Si se quiere pensar lo más frío todavía Son contribuyentes Si se quiere pensar más frío todavía Totalmente ¿Son solucionables? ¿Hay posibilidad de encontrar soluciones a estas problemáticas? Digo, porque interpreto que esto debe pasar a nivel local A nivel provincial, a nivel nacional Totalmente ¿Son palpables? O sea, una vez palpado el problema ¿Crees que se puede llegar a alguna solución? Sí, 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 sí Sin duda que sí Tenemos un país nuevo Tenemos un país nuevo Podemos o no reconocerlo Lo que seguramente no podemos Es no darnos cuenta De que tenemos un país nuevo Hace 10 años atrás, 12 años atrás Cada provincia tenía su propia moneda Cada provincia tenía su bono Y además había Un papel cuasi moneda privado Si se acuerdan de los tiques canasta Era privado Y de pronto hoy no existe más nada de eso Entonces Tenemos un país absolutamente nuevo Un país con una democracia más firme Un país que es mucho más soberano En un montón de aspectos Y si me pongo a hablar de esto No nos alcanza el programa Pero Tenemos más de 1700 científicos argentinos Están educados en universidades nacionales Argentinas Que andaban diseminados por el mundo Porque Argentina no tenía posibilidad De darles trabajo Y con el plan raíces Que implementó este gobierno Se ha repatriado a más de 1700 científicos argentinos Y están trabajando en Argentina Para los argentinos Eso es soberanía De la inteligencia Eso es soberanía intelectual Tenemos hoy un satélite en órbita Que somos el octavo país en el mundo Con tecnología de ese tipo puesta en órbita Estábamos a punto de perder la soberanía Del espacio radioeléctrico De la estratosfera Y gracias al satélite ARSAT-1 Que está puesto en órbita desde octubre del año pasado Diseñado Por técnicos y científicos argentinos Y construido en Argentina Hoy hemos logrado tener este satélite propio Que nos está prestando un servicio extraordinario Que permite ahorrar casi 1200 millones de pesos Al país por año Que es lo que se pagaba como Canon Por el uso de esta tecnología De otros países que lo tenían Y nosotros no Y Dios mediante en septiembre de este año Se va a poner en órbita el ARSAT-2 Que además de brindarnos a nosotros Los servicios del satélite Vamos a poder vender servicios A países del hemisferio sur Con lo que va a permitir una renta Le va a dar al país una renta Y esto es soberanía en comunicaciones Tenemos la repatriación de Aerolíneas Argentinas Con una flota de aviones nuevos Y más allá de lo que escuchamos Por las grandes corporaciones mediáticas Que obviamente están en contra de este modelo Por el hecho de que se les ha quitado en cierto modo O se les ha terminado la primavera que tenían A través de la nueva ley de medios Esta casa, esta casa Esta casa es producto de la nueva política de la Argentina ¿Cierto? Anteriormente, desde aquí, desde la COVID-ROS Mucho tiempo quisimos tener un canal propio Para Villa del Rosario y no se podía En la época del Confer era imposible Ibas al Confer y te decían No, pero esto no lo podemos hablar acá Esto lo tenemos que hablar en el barcito de la esquina Se arreglaba todo entre gallos y medias noches Un nido de coimeros hablando mal y pronto No existe más, eso no existe más Y hoy tenemos una ley de medios Que es ejemplo en el mundo entero La ley Ejemplo en el mundo entero Sí, la ley La aplicación la podemos discutir un rato más largo Sí, totalmente 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 Pero la adecuación de los grandes corpos También la podemos discutir Sí, totalmente Por eso te digo Sería muy amplio Muy amplio Muy amplio Son 190 y pico artículos que cada punto tiene Para uno o para otro lado Según la lectura que le quieras hacer Totalmente Pero esto hoy le permite a mucha gente tener voz Que antes no la tenía Y es una realidad de este nuevo país De este nuevo modelo de país Y eso es innegable Eso es innegable Es imposible tapar el sol con la mano ¿Verdad? Sí, sí Como esto El plan de vacunación nacional Eran 8 vacunas Más Sus Refuerzos Hoy son 18 19 vacunas Incluidas En el plan de vacunación nacional Gratuito y obligatorio Para todos nuestros niños Esto es soberanía Esto es soberanía Y Y creo que Pone A nuestro país Fíjate vos Lo que está pasando En Grecia Gana las elecciones Siriza Un partido de izquierda Que parecía la única alternativa Para Poder sacar a Grecia Del terrible Problema en el que se encuentra inmerso Y Ya lograron Las grandes Super Potencias Capitalistas De este planeta Hacerle firmar Algunos acuerdos Realmente leoninos Y Y no sé Cuál va a ser el destino Que tenga Grecia Nosotros felizmente A partir de una decisión De mucho valor Una decisión muy fuerte Del gobierno nacional Se logró Después de remar Y remar Y remar Se logró tener También Soberanía En este Aspecto Que Durante Bastante tiempo Venían los de afuera A decir Cuáles eran los planes Financieros Y los planes Económicos Que teníamos Que tener En el país Es lo que Veo Es lo que Estoy convencido Tenemos Un país Mucho más Independiente Y que habrá Cosas que corregir Estoy de acuerdo Con vos Y con mucha gente Pero sin embargo Me quedo con este Y no con el país Que teníamos Hace 12 o 13 años Carlos No te quería A ver Si lo hubiéramos Planeado No salía Agradezco a Randazzo Que anoche lo hizo Y hoy justo te tengo Digo por respetar La línea Carlos Rodríguez A Castelo Y el kirchnerismo Quien sea Hoy no le podemos Poner un nombre Llamémosle Cristina Si se quiere Pero estamos hablando De candidatos ¿Qué pasa con Randazzo? ¿Cómo vemos Desde el interior Del interior Aunque no nos guste Llamarlo así La noticia Hubo una movida Política muy fuerte En Buenos Aires En las últimas 24 horas ¿Cómo lo ves vos Carlos? A Randazzo Fuera de todo Como dijo Aníbal Fernández Esta mañana Se bajó de todo Creo que es Una En el fondo Creo que es Una Decisión Que cada uno Dentro de De su espacio Toma Y cada uno Hace el juego Como mejor Cree que puede Resultar Y En este caso La conducción Del Movimiento Ha entendido Que la mejor Opción Que tenía El frente Para la victoria Era Scioli Acompañado Por Por Sanín Sanín Gracias por recordármelo Aprovecho La pausa Te hago una pregunta Es algo que A ver No lo tomes San mal Pero Los viejos Siempre tienen Más conocimiento Que los más jóvenes Esa parte Te tocaría No Carlos A lo que voy es esto De pronto El candidato Es Scioli Daniel Scioli Que si se quiere Surge como figura Política En la época Del menemismo A finales De los 90 Y hasta hace Algunos Te diría meses Te diría un año Pero meses Era el díscolo Del kirchnerismo Y hoy bajan El bastión Kirchnerista Que es Randazzo Que es el defensor Del modelo Y de pronto Queda el más díscolo Por eso No termino De entender La lectura De esto Del movimiento Que han hecho No creas Que yo soy Un experto Para poder Hacer un análisis Sobre lo que estamos Hablando en este Momento En este preciso Momento Pero si Creo yo Que Del mismo modo Que hasta la semana Pasada No sabíamos Si masa se bajaba Si no se bajaba Cada uno Hace su evaluación Cada uno Observa El tablero Y Y todos Quieren poner El rey En la última fila Del damero ¿Verdad? Si, si totalmente Entonces Esto es En cierto modo Si bien Estamos Hablando De los destinos De la nación Poder Conducir Los destinos De la nación Depende De que El juego Político Hasta el día De las elecciones Se haga De la mejor manera E indudablemente Cada Referente Cada Líder De cada Agrupación Política Política Perdón Hace Su juego Y su mejor Estrategia En pos De poder De poder Poner El rey En la última Fila Del tablero ¿Verdad? Esto Creo que es Lo que está pasando Pero no solo Con el caso De Scioli Zanini Y Randazzo Sino Cada Espacio Político Está haciendo Su juego Hemos visto A Lilita Carrió Hablar Sí Barbaridades De 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 Macri Y hoy Están Veamos Veamos Más acá Más cercano El juecismo Aliado con el Macrismo Con Que de hecho Hoy Patio el tablero Juez Hoy patio el tablero Hoy patio el tablero Dijo Acá no pasa Nada Nadie se juega A los radicales Bueno la cuestión Es que Pasa Y creo que Esto es Es en definitiva Un Creo que Mucho más complejo Que un juego De ajedrez Sí Pero Pero Es un juego En el que hay que Ser extremadamente Inteligente Para poder Poner el rey Donde lo queremos Poner ¿No? Carlos El rey puesto En la municipalidad El rey Carlos No 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 Digo Lejos Lejos Tomando la retórica Del tablero No Que Cortito Te lo pido Porque para eso Vamos a hacer el debate El próximo 28 de junio Que Ofrece Carlos Rodríguez A Villa del Rosario Lo primero Que Que Quiero ofrecer Es Honestidad Transparencia Gestión Gestión Y firmeza Porque Por ahí Alguna persona Me ha dicho Pero usted es muy bueno Para esto Usted es muy bueno Para esto No me gustaría Que le quiebren El brazo No me gustaría Que el poder Le quiebre El brazo Mira Javier Tengo siete hijos Y Lo más importante Para mí Es Dejar a mis hijos Dejar a mis hijos Primero Un hombre limpio Y segundo Irme a la tumba Con la tranquilidad De que los he podido Educar Capaces De guiar Sus propias riendas Por esta vida Para no tener Que depender Nada más Que de ellos mismos Si eso Si ese mensaje Puedo hacerlo Extensivo A las personas Que me rodean A las personas Que comparten Mi espacio Físico Mi ciudad Mi lugar Aunque no soy Nacido acá Siento que este Es mi espacio Hace ya 26 años Que soy vecino De Villa del Rosario Creo que Habré la obra De mi objeto Pero para eso Hace falta Claridad de pensamiento Hace falta Alegría en la gestión Hace falta Calma Y hace falta Firmeza Firmeza La La función de padre Los padres Los padres El que es padre Siente una Obligación Y una debilidad Especial Por el hijo Que más necesita Nuestra atención Por el hijo Que más necesita Del cuidado De los padres Y el que menos Y el que menos Necesita El cuidado De los padres Puede incluso Sentirse Hasta celoso Y hasta puede Hacerte el reclamo Papá ¿Por qué me mimas Menos a mí? ¿Por qué estás Todo el tiempo Encima de este otro Que es más Incapaz que yo? Yo soy tan capaz Soy tan Y me mimás Menos que al otro Justamente El hecho De que seas Más capaz Hace De que pueda Dejarte Más solo Confío En vos Porque Conozco tu capacidad Confío en vos Pero tu hermano Está necesitando De mayor atención De parte mía Hasta que pueda Él desarrollar Su capacidad Y poder andar solo ¿Verdad? No es egoísmo No es que uno Le preste más atención Por No ¿Qué pasa cuando tenemos Alguien Con capacidades especiales? Esto Que estoy diciendo ¿Verdad? Entonces A nivel Sociedad Me mueve El mismo sentimiento Ocuparnos Especialmente Del que necesita más Especialmente Del que necesita más El que necesita menos Ya tiene La enorme bendición De necesitar menos No significa Esto Que no se preste atención Y que se deje de lado No Significa Que hay que poner El acento En el que necesita Un poquito más ¿Verdad? Si de pronto Estás Pensando En la posibilidad De Traer a Villa del Rosario Una solución Para que podamos Tener caudal En La provisión De gas natural Y que Podamos Comenzar A A conectar De nuevo A los vecinos Que quieren El gas natural Esto no significa Que tengamos que descuidar Al que necesita más Y viceversa No por prestar Toda la atención Al que más necesita Vamos a descuidar A este otro sector ¿Cierto? O sea Hay que repartirse Pero a mí Me mueve especialmente Lo que acabo de comentarte Me mueve especialmente eso ¿Cierto? Soy de la idea Y siempre sentí esto Desde niño Y a medida que Crecí Me decepcioné mucho Con 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 el hombre Con la especie humana ¿No? Me decepcioné mucho Y me sigo decepcionando Muchas veces ¿No? También Me emociono Cuando veo Otras actitudes Que son loables Y que son Inclusivas Y que son para todos ¿No? Pero cuando Cuando niño Pensaba Que al igual Que en una familia Los hermanos Que ya crecieron Que ya se desarrollaron Cuidan a los otros hermanitos Más chiquitos Y los protegen Y los guían Y los ayudan Yo pensaba Que la sociedad Era igual Que la sociedad Era igual Que los que más Habían crecido Que los que más Se habían desarrollado Tenían Con el resto De la sociedad Un sentimiento De solidaridad De protección De cuidado Y cuando crecí Comprendí Que no es Tan así No es tan así ¿Cierto? Muchas veces El que más Se desarrolló El que más Aprendió El que más Se preparó En lugar de Tener este sentimiento De solidaridad Y de protección Al contrario Se aprovecha Del menos preparado ¿Me interpreta? Lo que quiero decir Está claro Entonces Esta es mi gran decepción Con nuestra propia especie El hombre Explotado por el hombre ¿Me explico? Bueno, el hombre Explotado por el hombre Bueno Esto Ojo Y acá hay una cuestión Muy interesante No hace falta Ser Un erudito En ninguna ciencia O en ninguna Preparación académica Para ser buena persona No Eso es una cuestión Del corazón Vos podés ser Una persona Extremadamente humilde E incluso Analfabeta Y ser una persona Enorme Enorme Y podés ser Un Doctor En ciencias O en leyes O en economía O en lo que te parezca Y ser una porquería De persona La buenura No va de la mano Con Ningún título Puede que sí Ojo Sí, sí Son caminos distintos Son cosas diferentes ¿Cierto? La persona que es buena Puede ser muy humilde También puede ser muy preparado Y ahí es cuando La humanidad avanza Y sí Cuando además de ser muy bueno Está muy preparado Porque ese sí Hace por la sociedad Hace para tirar para adelante El problema es cuando Cuando hay uno Que no es tan bueno Pero está muy preparado Porque hace mucho daño Exactamente Carlos, hablaste de personas Buena gente y solidaridad En el próximo bloque Te invito a que charlemos Un poquito sobre eso Nosotros seguimos Por supuesto Hacemos una pausa comercial Y después Antes de suponer Hablemos Mueblería Papa Más de 10 años Brindando calidad Buena atención Y servicio post-venta Mueblería Papa Muebles, colchones y somiers Sábanas San Martín 1054 Teléfono 424-167 Muebles, colchones y somiers En Villa del Rosario y zona Se dice MET MET Medicina Privada Estás bien protegido Plan de gestión 2015-2019 Pensar una ciudad grande 100 cuadras de pavimento En 10 años 40 garantizadas En los primeros 4 años Integradas en corredores estratégicos Integrando y vinculando Todas las regiones de la ciudad Calle Corrientes Calle Sarmiento Calle Santa Fe Calle Córdoba Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Sigue lo bueno en Villa Sigue manera en Villa Lo bueno sigue para Villa Ricardo Manera Intendente Roberto Topo Herrera Legislador La educación Es un derecho humano Fundamental y esencial Para poder ejercitar Todos los demás derechos Promueve la libertad Y nos abre un horizonte Sin límites Es por ello que desde Covil Ros Y la filial Villa del Rosario Del Club San Jorge Mutual y Social Apoyamos año a año A las cooperadoras De todas las instituciones Educativas De Rincón Capilla del Carmen Villa del Rosario Y toda la zona rural Con un aporte anual En dinero Por cada uno De los niveles educativos Que cada institución posea Así Desde los niveles iniciales Hasta los alumnos Que cursan estudios secundarios Son alcanzados Por nuestro programa De ayudas Que tienen por objetivo Colaborar con la enorme Tarea de educar Covil Ros Y Club San Jorge Mutual y Social Trabajando juntos Para toda la sociedad Es tiempo de compromisos Cada vez que llueve Nos inundamos En el centro de la ciudad Después de 40 años Construiremos La obra de desagües Que solucionará Este problema En nuestra gestión Los desagües Serán prioridad Nadir Mifuri Intendente Villa Está para más Desde hace 12 años Está con vos Para lo que necesites Y lo celebra Dándote 12 cuotas Más 10% De descuento Cordobesa 12 años Cumpliendo con vos ¿Qué voy a hacer Desde el primer mes De gestión Como gobernador Para transformar Córdoba? Voy a eliminar La tasa vial Pondré en marcha El Procrear Córdoba Haremos vivienda En cada municipio Y en la capital Creando trabajo local Eliminaré La figura del merodeo Del código de faltas Y designaré Al frente de la policía A un civil Especializado En seguridad humana Como lo dije siempre El primer día Voy a derogar La ley 10.078 Para que nuestros jubilados Puedan cobrar Al igual que los trabajadores activos Los aumentos correspondientes Lo que está bien Va a continuar Pero las leyes Que están mal Van a cambiar De manera urgente Eduardo Acastelo Gobernador Cacho Buenaventura Vice Roberto Patria Legislador por el departamento Río Segundo Casa Benzo Repuestos originales Y accesorios Del automotor Casa Benzo En 25 de mayo 427 Villa del Rosario Teléfono 42 49 51 Casa Benzo Se viene el día Se viene el cambio Con alegría Gestionaremos ante la Nación Los fondos Para generar loteos Que usted Podrá pagar en cuotas Pondremos en marcha También El sistema Solidario Municipal De vivienda Semilla También vamos a Concluir la obra De desagües De nuestra ciudad Incluiremos En el presupuesto Municipal anual Al taller De prevención De adicciones Carlos Rodríguez Intendente Lista 520 Para el día del padre Credit Club Lo vuelve a acompañar Con una extraordinaria Promoción Compra hasta en 6 cuotas Sin interés En todos los comercios Adheridos a la promoción Y aproveche el plan 24 mil cuotas Fijas en pesos Válida del 8 de junio Al 21 de junio Para los siguientes rubros Tienda Artículos deportivos Zapatería Perfumería Artículos del hogar Ópticas Acceda a beneficios exclusivos Feliz día del padre Con Credit Club Credit Club Junto a Covil Rock Comenzamos el tercer bloque Bueno, ahí estamos Viendo el sillón De Mueblería Papa El regalo que espera Papá En esta mueblería Está en Mueblería Papa Llévate el nuevo sillón Reclinable en 12 cuotas Sin interés De 290 pesos Visítanos Y consultá Más sugerencias En Mueblería Papa San Martín 1054 Teléfono 424 167 Ahí está El sillón reclinable Carlos Ese sillón En la intendencia Sería cómodo Da lo mismo La sillita En la que estoy sentado Ahora estaría bárbara Carlos Cerramos El bloque Hablando de Buenas personas Buena gente Solidaridad ¿Es Villa del Rosario Una comunidad solidaria? Sí Sí Es una comunidad solidaria Hay egoísmos Hay egoísmos Hay egoísmos Con poder Pero Forma parte De la naturaleza humana Cada uno Elige Donde quiere Ubicarse Quien quiere ser En este mundo En esta vida Lo que somos Hoy Es el resultado De las decisiones Que tomamos En el pasado Y las decisiones Que tomamos hoy Están modelando O fabricando El hombre Que vamos a ser En el futuro Cada uno Elige Cada uno Elige Quien quiere ser Y donde quiere estar Esto es Una verdad Tan grande Como que estamos Vos y yo Sentados en este momento Acá Entonces A veces Si lo entendemos Podemos transitar Por este mundo Y Convivir Con todos los amores Y Y Y Todos los rencores Que hay Sobre este mundo Y salir Lo más Ileso posible De esta realidad Tan dispara De No sé Puedo nombrar Me dejás nombrar A dos personas Sí, sí, sí Solo nombrarla Va a generar Una Una imagen Y un sentimiento Dentro de cada persona Que escuche esto Madre Teresa de Calcuta George W. Bush Cada uno elige Quien quiere ser En este mundo Cada uno elige Quien quiere ser En este mundo Y de acá Nos vamos a llevar Solamente los amores Y los rencores Que hayamos podido cosechar Durante el paso Por este mundo A mí me gustaría Cosechar más amores Que rencores Pero Tenemos Esta bendita Oportunidad De elegir Bendita Bendita Esto es el libre albedrío Esto es el libre albedrío Pero ser conscientes De las decisiones Que tomamos No es fácil No es fácil El 90% De las decisiones Que toma el ser humano Son decisiones Inconscientes Las toma la sociedad Por nosotros mismos Solo el 10% De las decisiones Que tomamos Las hemos decidido Realmente nosotros Por ejemplo Que mujer queremos tener Al lado nuestro ¿Verdad? Sí, sí Entonces Esto es un ejercicio Si lo practicamos Si lo practicamos Es difícil Es un proceso Pero mientras más Lo practicamos El hecho de tomar Las decisiones Conscientes Más Feliz Somos Con las decisiones Que tomamos Y más consecuentes Con el yo interior ¿Verdad? Más consecuentes Con el yo interior Dejar que los sentimientos Afloren Y muchas veces Que los sentimientos Decidan Los buenos sentimientos Cuando tenemos Un mal sentimiento Dejémoslo ahí Reprimámoslo Porque si dejamos Que ese mal sentimiento Decida Cometemos alguna torpeza Pero Hay que Ser consecuente Con lo que se siente Carlos Vos tenés La posibilidad Vos al igual Que los otros candidatos Tienen la posibilidad De ver la política Del otro lado Nosotros Quienes no somos Candidatos La vemos Desde El punto de vista De A ver Por lo que decías Al principio Tal vez que una vez Está como desvirtuada La política Y se dice Que es sucia Y tratamos de verlo Y decimos A ver Y a donde está la trampa A donde A donde está Porque lamentablemente Ya viene así Nuestra democracia Querramos o no Y perdón Que lo diga de esta manera Pero está malparida Está malparida Porque Tal vez Nunca logramos Formarnos En un proceso democrático Como este Entonces Pasaron tantas cosas Al medio Que ya no creemos Ni siquiera En lo que deberíamos creer Pero Ustedes que la ven Desde otro lado Ustedes que la ven Nosotros vemos A una sola persona Ustedes ven Los miles ¿Hay conciencia En el electorado? ¿Se vota conciencia O es el domingo Ir a marcar una cruz Y nada más? Depende de quien se trate Hay de todo A rasgos generales Me refiero ¿No? Hay de todo Está la persona Que vota con la conciencia Que piensa su voto Y ojalá Cada vez más Las personas Puedan hacerlo De esa manera Pero están también Las personas Que votan Porque vendieron su voto Vendieron su voto Por algunas bolsas de cemento Por unas viguetas O por unas chapas De zinc ¿Existe esto en la política Todavía? De la época de Alfonsín O de esa campaña política Cafiero ¿Existe eso todavía En la política? Puff Sí Sí existe En miles se pierde Vos lo ves del otro lado Por eso te lo pregunto Lamentablemente sí Existe Lamentablemente sí existe También sería bueno ¿Qué cosa sería buena? ¿Qué significaría Que estamos creciendo Madurando Como sociedad? Como Es una cuestión cultural Esto es una cuestión cultural ¿Cierto? Si Si de pronto Me trajeron Algo a mi casa Que yo estoy necesitando Me trajeron este pocillo Y bueno Me está haciendo falta Muchas gracias Déjelo ahí Y luego en el cuarto oscuro Ejerzo realmente Mi derecho Ejerzo mi derecho ¿Cierto? Sin presión Sin presión Porque Creo que no hay nada Más bajo Más vil Que ir A comprar La conciencia De una familia Necesitada Y el futuro De sus hijos Y de sus nietos Con una chapa de signo O una bolsa de semen Me parece asqueroso Pero existe Existe ¿Cierto? Estas cuestiones Tienen que ver Con lo que dije antes Con las decisiones Tienen que ver Con las decisiones ¿Cierto? Cada uno decide Cada uno elige Mientras más podamos Elegir Mientras más podamos Ver con claridad La cuestión Y elegir el futuro Que queremos Tal vez no para nosotros Los cambios Son lentos Los cambios Y no tanto ¿No? Lentos Y no tanto Tenemos una democracia De 30 años Pero ¿En qué aspecto Me refiero Que son lentos? Son lentos Si los comparamos Con el periodo De vida De un ser humano ¿Verdad? Claro Probablemente Las decisiones Que tomemos hoy No nos afecten Tanto a nosotros Pero sí A las generaciones Que vienen detrás Nuestro Ahí es donde apunto Porque Vos por ejemplo Tu generación O la generación De mis viejos Tal vez incluso Hasta la mía Tenemos un poquito De conciencia Pero me preocupa El de 16 18 Y hasta 20 Y ahí es donde Te pregunto Si hay conciencia Es como que Hay un desinterés Por la política Me da lo mismo Tengo que ir Me cierran el goriche Porque tengo que ir A votar el domingo Por ejemplo No, bueno Pero es Absolutamente trivial O sea Mirá Te voy a contar algo Que me pasaba a mí Cuando yo tenía Edad De escuela secundaria 13, 14, 15, 16 años Sabía escuchar A personas adultas Hablar Y decir Ay, pero mirá Mirá lo que hicieron Estos jóvenes Pero mirá esto Pero mirá aquello Ay, esta juventud Está perdida ¿Dónde vamos a ir a parar? La juventud Está perdida Y yo sentía Tanta tristeza Porque yo era joven Pero yo no me sentía perdido Yo no me sentía perdido Al contrario Yo tenía un montón De expectativas Quería recibirme Quería ayudar Quería ayudar a mis padres Quería formar una familia Entonces yo no sentía Que estaba perdido Y me lastimaba mucho Escuchar a personas adultas Decir que la juventud Está perdida O estaba perdida Hoy Tengo Gracias a Dios Con mi esposa Siete hijos Maravillosos Maravillosos Que me llenan de orgullo Y me llenan de satisfacción Y me sorprenden Todos los días Todos los días Les mando un beso enorme Sé que me están mirando Y de mis hijos Solo uno Todavía no ingresó A la universidad Los otros seis Están cursando Estudios universitarios Y todos tienen Un pensamiento Claro Sano Son buenas personas Son buenos chicos Tienen la vista puesta En una vida saludable En una buena vida Y escucho Hoy Hablar A personas Que dicen La juventud Está perdida Y yo digo No, no está perdida Mis hijos No están perdidos Y como mis hijos Hay un montón de jóvenes Que no están perdidos Vos Vos Con tus compañeros De De Promoción Hacían Las fiestas Para recaudar fondos Para su viaje En mi negocio Sí Sí, sí me acuerdo Y eran unos jovencitos Y no están perdidos Vos no estás perdido Tus compañeros No están perdidos O sea Hay una cuestión Curiosa En el ser humano Nos concentramos Tenemos mucha facilidad Para concentrarnos En las cosas feas De hecho Que Vos ves En las noticias La catástrofe Si podemos ver El cadáver ahí Que todavía Eso vende Eso Eso produce rating Y por otro lado A lo mejor Tenés Un grupo de jóvenes De una universidad Que han desarrollado Algún proyecto Extraordinario Y nadie habla de ellos Nadie habla de ellos Entonces Entonces Mira La vida Si la cámara Se puede enfocar En esta copa Por favor En esta copa La vida es como una copa Que siempre está Llena Hasta la mitad Y nosotros Y nosotros podemos Concentrarnos En la mitad Vacía Que tiene la copa Y quejarnos Y protestar Toda nuestra vida Porque tenemos La mitad De la copa Vacía O nos podemos Concentrar En la parte Llena De la copa Y ser felices Y darle gracias A Dios Porque tenemos La copa Medio llena Es una cuestión De actitud Es una cuestión De actitud Donde nos paramos Frente a la vida Donde nos paramos Frente a la vida Hoy Escucho a mucha gente Protestar Y hablar Tenemos 10 años De récord De producción De electrodomésticos 10 años De récord De venta De motocicletas 10 años De récord De patentamiento De auto Cero kilómetros Hace 10 años Atrás Las empresas Locales Tenían menos De la mitad De la mano De obra Que tienen Ocupada Hoy Entonces Yo pienso Y digo Los metros cuadrados Cubiertos Que se han hecho En Villa del Rosario En estos últimos 10 años Es increíble Es cuestión De andar Un ratito Por la ciudad Y decir Por favor Lo que ha crecido Esto Lo que está creciendo Entonces Depende Donde Nos paremos Depende Donde Ubiquemos Nuestra mente Y que información Dejamos Centrar En nuestra Mente Si vos Escuchas Que Carlitos Rodríguez Es Ladrón En una Mesa de bar Pero después Lo lees En un diario Después Lo escuchas En una radio Después Lo ves En un Canal de Televisión Y terminas Creyendo Que Carlitos Rodríguez Es ladrón Ahora Si todo esto Es un Complot De un Multimedio Para Tirar Abajo La imagen De Carlitos Rodríguez Pobre Carlitos Rodríguez Hay que ver Qué es lo que se Escucha Y no No lo digo Solo por Mí Lo digo Porque creo Que tenemos Que ser Maduros Maduros A la hora De informarnos Y escuchar Todas las campanas Y luego Sacar Nuestras propias Nuestras propias Conclusiones ¿No? Tenemos Un país Maravilloso Maravilloso Tenemos Una herramienta Maravillosa Para hacer Que este país Crezca Y esa herramienta Es la política Pero tenemos También Dentro de este Maravilloso País Gente Maravillosa Y otras No tanto Y tenemos Dentro De esta Maravillosa Política Políticos Maravillosos Y otros No tanto Que lamentablemente Son los más Disfundidos Lamentablemente Son los más Disfundidos Por lo que decía Antes Tenemos Tendencia A lo negativo Tenemos tendencia A lo negativo ¿Cierto? Yo soy Extremadamente Optimista Extremadamente Optimista Y veo En En el suspiro De una vida Porque Una vida De cualquiera De nosotros Es Menos que un Suspiro Para la vida De la humanidad Para Y en el En el suspiro De mi vida Veo Un crecimiento Extraordinario En nuestro País Y en el mundo El avance Tecnológico Es Extraordinario Extraordinario Y esto Sigue 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 evolucionando Y sigue Evolucionando Y sigue Evolucionando Ojalá Podamos Ojalá Podamos A través De modelos Como el que Tenemos Llevar Cultura Llevar El acceso A la Información A la mayor Cantidad De habitantes De nuestro País Porque ¿Sabes Un pueblo Ignorante Es el mejor Aliado De un gobierno Despota Lo único Que le puede Otorgar Libertad A los pueblos Es el conocimiento La cultura Entonces Bendito sea El gobierno Que quiere Difundir Que quiere Llevar Cultura A su pueblo Este gobierno Ha inaugurado Más de Mil novecientas Escuelas Catorce Universidades Nuevas En el territorio Nacional Treinta y ocho Facultades Vaya si De trabajo ¿No? Treinta y tres Mil kilómetros De fibra óptica Para que Todos Y todas Como se ha puesto De moda La frase Tengan Acceso Libre Y gratuito A información De calidad Ojalá Ojalá Nuestros hijos Nuestros nietos Puedan Vivir Y gozar De un país Más inclusivo Más justo Más equitativo Ojalá Así sea Carlos El tiempo En televisión Es tirano Para conversar Habrá mucho más tiempo En otros lugares Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Carlos Muchísimas gracias Por estar presente Obviamente Queda abierta la invitación Para el debate El próximo 28 de junio Vamos a ser en vivo Aquí en el canal Será el espacio De debate El espacio Donde vamos a conocer Realmente Las plataformas De los candidatos Que nos van a prometer Que deparará el futuro Para Villa del Rosario Compromiso Compromiso asumido Compromiso 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 es la promesa Compromiso es la promesa Esperemos que así sea Estuvo con nosotros Carlos Rodríguez El candidato a intendente Por Córdoba Podemos Esperemos haber aclarado Muchas cosas Haberte mostrado Esta persona Que es una de las que disputa La intendencia En Villa del Rosario En tanto nosotros Nos encontramos El próximo jueves Para seguir conociendo Los candidatos Para seguir rumbo A las elecciones Del próximo 5 de julio El jueves A las 21 y 30 horas Hablemos Que tengan buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud En Villa del Rosario y Zona Se dice MET MET Medicina Privada Estás bien protegido Es tiempo de compromisos Cada vez que llueve Nos inundamos en el centro de la ciudad Después de 40 años Construiremos la obra de desagües Que solucionará este problema En nuestra gestión Los desagües serán prioridad Nadir Mifuri Intendente Villa está para más La educación Es un derecho humano Fundamental y esencial Para poder ejercitar Todos los demás derechos Promueve la libertad Y nos abre un horizonte Sin límites Es por ello que Desde Covil Ros Y la filial Villa del Rosario Del Club San Jorge Mutual y Social Apoyamos año a año A las cooperadoras De todas las instituciones educativas De Rincón Capilla del Garmen Villa del Rosario Y toda la zona rural Con un aporte anual En dinero Por cada uno De los niveles educativos Que cada institución posea Así Desde los niveles iniciales Hasta los alumnos Que cursan estudios secundarios Son alcanzados Por nuestro programa De ayudas Que tienen por objetivo Colaborar Con la enorme tarea De educar Covil Ros Y Club San Jorge Mutual y Social Trabajando juntos Para toda la sociedad Plan de gestión 2015-2019 Pensar una ciudad grande 100 cuadras de pavimento En 10 años 40 garantizadas En los primeros 4 años Integradas en corredores estratégicos Integrando y vinculando Todas las regiones de la ciudad Calle Corrientes Calle Sarmiento Calle Santa Fe Calle Córdoba Lo bueno sigue para Villa Ricardo Manera Intendente Roberto Topo Herrera Legislador Desde hace 12 años Está con vos Para lo que necesites Y lo celebra Dándote 12 cuotas Más 10% de descuento Cordobesa 12 años cumpliendo con vos Se viene el día Se viene el día Se viene el cambio Con alegría Gestionaremos ante la Nación Los fondos Para generar loteos Que usted Podrá pagar en cuotas Pondremos en marcha también El sistema solidario Municipal De vivienda semilla También vamos a concluir La obra de desagües De nuestra ciudad Incluiremos En el presupuesto Municipal anual Al taller de prevención De adicciones Carlos Rodríguez Intendente Lista 520 Casa Benzo Repuestos originales Y accesorios TIL Automotor Casa Benzo En 25 de mayo 427 Villa del Rosario Teléfono 42 49 51 Casa Benzo Para el Día del Padre Credit Club Lo vuelve a acompañar Con una extraordinaria promoción Compre hasta en 6 cuotas Sin interés En todos los comercios Adherido a la promoción Y aproveche el plan 24.000 cuotas fijas en pesos Válida del 8 de junio Al 21 de junio Para los siguientes rubros Tienda Artículos deportivos Zapatería Perfumería Artículos del hogar Ópticas Acceda a beneficios exclusivos Feliz Día del Padre Con Credit Club Feliz Día del Padre Con Credit Club Credit Club Junto a Covil Rock ¿Qué voy a hacer Desde el primer mes de gestión Como gobernador Para transformar Córdoba? Voy a eliminar La tasa vial Pondré en marcha El Procrear Córdoba Haremos vivienda En cada municipio Y en la capital Creando trabajo local Eliminaré La figura del merodeo Del código de faltas Y designaré Al frente de la policía A un civil Especializado En seguridad humana Como lo dije siempre El primer día Voy a derogar La ley 10.078 Para que nuestros jubilados Puedan cobrar Al igual que los trabajadores Activos Los aumentos correspondientes Lo que está bien Va a continuar Pero las leyes Que están mal Van a cambiar De manera urgente Eduardo Acastelo Gobernador Cacho Buenaventura Vice Roberto Patria Legislador por el departamento Río Segundo H п Río Segundo